El Ministerio de Salud Pública de Cuba vacunará a turistas contra la fiebre amarilla en Santiago, aunque asegura que la isla no es un país de riesgo. El anuncio coincide con la detección en Europa de la fiebre del Oropouch en personas que se contagiaron en Cuba. La información sobre la vacunación a turistas fue publicada por el medio estatal santiaguero Sierra Maestra, que citó un comunicado de la Dirección General de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública